Le cuento que todos los eventos sociales, hasta las bodas, se han visto afectados por el coronavirus, eso usted ya lo sabe, pero hay una boda en especial que está llamando mucho la atención. Este enlace matrimonial que se llevó a cabo en Nápoles, Italia, los novios, como puede ver, se taparon la cara con mascarillas protectoras y únicamente estuvieron presentes los testigos, no hubo invitados, porque en Italia están prohibidas todas las reuniones públicas. Mucha atención, Estados Unidos entrará en estado de emergencia nacional por el coronavirus, de esta manera lo anunciará el presidente Donald Trump debido a su expansión.